¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque estoy muy feliz de que me estén acompañando en un nuevo video de Minecraft Minigames y en esta ocasión vamos a jugar Block Hunt en el mapa de Cookie Town. Oh sí, ese mapa me lo voy a comer. Bueno, de cookie no tiene nada, pero vamos para allá. Para quienes no sepan de qué trata este juego básicamente es sobre qué vamos a hacer objetos que nos tenemos que ocultar de los cazadores. Esos cazadores van a estar buscándonos y si nos matan nos convertimos en uno de ellos y si somos cazadores tenemos que matar a las personas que se ocultan como bloques, animales o otros objetos. Así es, bloques, diferentes bloques. Entonces chicos, sí, así de esto trata este juego aquí en Block Hunt en Mineplex. La IP está como siempre en la descripción del video y comenzamos ya en unos segunditos. Ya estamos aquí y quiero ser un pollo, un bonito pollo. Perfecto, ya soy un pollo. Ok, ahora 0 segundos. Alguien lo acaban de mover a los cazadores. Y sí, genial. Somos unos maestros del disfraz, claro que sí, no nos van a poder encontrar. Ok, ya me eché una partidita aquí y me estaba dando cuenta que hicieron un cambio de reglas en el juego. Lo que significa que ya no podemos tener arco dentro de los primeros 10 segundos. Así que ahorita nos van a dar nuestro arco y listo, ya lo tenemos. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Alguien está aquí abajo de nosotros. ¡Hola, pollo! Alguien viene. Ahí viene alguien, quiere subir a alguien, quiere subir a alguien, quiere subir a alguien, pero no vamos a dejar que suba. No, ni creas. No, ni creas. No. Y ahí va un bloque de TNT a matarlo. Pobrecito. ¡Uy, mataron al bloque de TNT! ¡No! Ahora tenemos que matar nosotros al bloque de TNT. ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Muere! ¡Eh! ¡Lo maté! ¡Oh, sí! ¡Me siento tan feliz! ¡Me siento tan feliz! Aquí hay otra persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Debo de correr, debo de correr! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡No! Rayos, me ganó la emoción. Ahora tengo que matar yo a esas personas que se estén ocultando ahí. Este pastel de aquí se ve muy sospechoso. Este pastel de aquí se ve muy sospechoso. ¿Eres tú alguien? ¡No! No es alguien Ok Aquí no creo que haya nada Había por ahí un tipo presumiendo de que nunca lo iban a encontrar No sé qué cosa Así que lo más seguro es que esté escondido entre esos árboles A ver Aquí no hay nadie Ningún cerdo es Es nadie, oh rayos, es que es tan confuso Ok, esos que andan en el agua No pueden ser porque los hiders no pueden estar en el agua Soy el chango Porque estoy de árbol en árbol Acaban de matar a alguien Y Ok, me parece que aquí no hay nadie ¡Ea! ¿Cómo que no te iban a encontrar, hermano? ¿Cómo que no te iban a encontrar? Sabía que aquí había alguien ¡Sí! ¡Oh sí, chicos! Yo sabía que ahí había alguien Yo sabía que ahí había alguien Uno que sabe esconderse aquí Ok Por aquí debe de haber Alguien más escondido O yo espero que haya alguien más escondido Porque es aquí por donde se ocultan ¡Uy! ¡Uy, hermano! ¡Eh! Miren, un pollo Ese pollo se ve sospechoso ahí ¡Sí! ¡Es alguien! ¡Oh sí! Muerte y destrucción ¡Oh, soy tan malo, chicos! ¡Soy tan malo! ¡Oh, rayos! Queda un minuto, chicos O creo eso No sé, no sé No estoy pensando bien en el contador Yo quiero ver si no hay alguien por aquí escondido ¡Y sí! Efectivamente Efectivamente Aquí hay alguien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! Nadie sabe ocultarse de fritosaurio Nadie sabe ocultarse de la muerte andante Queda un hider Solamente queda uno Tenemos un minuto para encontrarlo Yo sé que podemos hacerlo, chicos Yo sé que podemos hacerlo Pero no sé Todo se supone que están buscando por su propia cuenta Escucho explosiones Escucho cosas 30 segundos Y el tipo este se niega a dar una pista Le están diciendo que De una pista Pero no Definitivamente no quiere dar pistas de dónde está Así que Pues no lo sé Quedan 10 segundos Aproximadamente Y así que ya ganaron ellos Sí, simplemente por él Porque yo maté a otras personas Pero simplemente por él Ya perdimos nosotros los cazadores Porque no se deja aparecer No se deja ver No se deja querer Así que ganaron los hiders Pero yo maté a varias personas Así que me llevo muchas gemas Por eso Vamos a hacer nuestra siguiente partida En Block Hunt Bienvenidos Moajaja A la isla pirata Oh sí Vamos a convertirnos en Preciosos bloques Hay cero cazadores Moverán a cuatro de nosotros Ouch Oh oh Van a agarrar a otro Y oh oh Genial Vaya esto sucede Cuando nadie quiere ser cazador Pero en fin Alguien tiene que matar Así tiene que ser el juego Y vamos a esperar a que estos tipos salgan Vamos a nuestra zona favorita de campeón En este mapa Que es este techo de aquí Y vamos a esperar A que salgan Y matarlos Oh sí Perfecto Ya tenemos nuestro arco Y vamos a No vamos a dejar que salgan Oh sí Genial 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 Aprovechando que este tipo está aquí Oh Rayos Rayos Perfecto No Ni crean Ni crean Ni crean Oh sí Oh sí Oh sí Perfecto 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 Somos geniales Somos geniales Así es Justo aquí en la costa Hay que tener cuidado con este tipo de TNT Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Quiere dispararme Quiere dispararme Este también Este también El tipo de TNT por acá Ya tengo hacha de diamante Lo cual me viene muy bien Oh oh Acabo de utilizar mi hacha en mal momento No Oh rayos Así es la vida Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Me van a matar Me van a matar Necesito correr Necesito correr Eso es Eso es Eso es Vámonos de aquí Vámonos de aquí chicos A las cosechas A ver si A ver si lo puedo burlar Oh sí Creo que lo he burlado chicos Creo que lo he burlado Ups Ay El agua no El agua hace daño El agua hace daño El agua mata Ok Ah Lo he burlado chicos Eso es lo divertido de ser Hider Que puedes Esconderte como el nombre lo dice Y trolearlos como aquí este pobre tipo Oh rayos Este tipo ya sabe que hay alguien por aquí Ok Muy bien Ey Por acá Por acá No Eso es Au Me dio Me dio Me dio Me dio Eso no es justo Eso no es justo Así es Ok Bueno Al menos ya sabe donde estoy Y va a venir por mi En el momento en el que tenga oportunidad Espero que no En la partida pasada Perdí como cazador Y en esta ocasión Quiero Ganar como Hider Mínimo Si se puede Por ahí veo que me están disparando Oh Aquí está nuestro amigo Veanlo Es una mesa de crafteo Ok Vale Sabe esconderse muy bien Vamos a ver Aquí no nos podemos esconder Aquí hay pasteles Oh genial Aquí están las escaleras Ups Esa explosión estuvo demasiado cerca Y aquí está nuestro amigo De mesa de crafteo A ver Vamos a decirle Miau A ver si nos responde Ahí está Es y es Genial Perfecto Pero aquí no nos van a encontrar Así que vamos a estar Muy muy Pero muy a salvo Con nuestro amigo de crafteo Mírenlo Mírenlo Ahí está Pobrecito Nada mejor que Que atontarlos Así es Y lo acabo de matar Eso es Eso es lo que quería Muerte Muerte Matarlo Matarlo Oh si Me separo de mi amigo La mesa de crafteo Para poder Dispararle otra vez No dejarlo salir del agua Lo cual es fantástico Volvemos a nuestro lugar De campeo Para ver si podemos Tentar a este tipo Que venga aquí Y ganar una muerte más Porque Espero que sí Pero no de ese lado Oh rayos Viene por aquí En fin Vamos a intentar matarlo Lo que se pueda hacer ¿Verdad? Ok Ahí viene Flecha 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 Eso es Flecha 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso es Nada mejor que atontarlos Ven aquí, genial chicos Genial Maté al Hunter Ahora el cazador es cazado ¿Verdad? Pregúntome yo, miren aquí está Un cerdito que es también Hider, ¿Dónde están los demás? ¡Sí ganamos chicos! ¡Oh sí! Ahora sí ganamos, se quedó aquí mi flowerpot Miren aquí está donde está este cerdito También ganamos, ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡GG! Eso fue una partida Fantástica chicos, espero que se hayan divertido Con estas partidas fantásticas de Black Hunt Y nos vemos en el próximo Video de Minecraft Minigames Cuídenseme mucho, los quiero mucho ¡Adiós!